Hola gente, bienvenidos a Digital Digest en Español y en este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo agregar el botón de unirse en YouTube. Ok, primero que nada, ¿qué es el botón de unirse? El botón de unirse sirve para que nuestros espectadores, nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube puedan unirse a nuestra comunidad y sean miembros de nuestro canal y así ellos obtener algunas ventajas en el mismo, o sea en nuestro canal. Bueno, vamos a ir a YouTube, primero que nada, vamos a cliquear sobre nuestro logo acá y vamos a ir a YouTube Studio. Una vez acá vamos a bajar un poco en esta barra de acá a la izquierda y vamos a ir a Ingresos y una vez acá vamos a bajar un poco y vamos a cliquear sobre esta pestaña que dice en Membresías, vamos a desplegarla y vamos a terminar de configurar y acá nos va a pedir que configuremos nuestro sistema de Membresías, acá por ejemplo vemos que yo la puedo configurar. Si yo cliqueo en comenzar me van a empezar a pedir unos datos y que complete ciertas casillas con datos míos sobre mi canal y sobre donde quiero que me llegue el dinero de esta Membresía y este tipo de cosas que tengo que completar. No lo voy a hacer porque yo no tengo en este momento la posibilidad de hacerlo, pero si ustedes cumplen con los requisitos que son tener más de 500 creo o 1000 suscriptores en su canal y tener cierta cantidad de visualizaciones y cierto movimiento en su canal, podrán activar las Membresías. Ok, espero que les haya servido y gustado este video, nos vemos en el próximo video.